Hoy día de acústico, con la gente de Bilzei, que se va a estar presentando en Super Free el domingo. Así que bueno, vamos a hacerle el aguante. Disculpa que te corte. No, no dale. Vamos con un show bastante cargadito porque realmente nos gusta mucho venir acá a Zárate. Así que va a estar plagado de temas nuestros y algunos covers muy copados. No, qué bueno. Va a estar muy bueno. Y la entrada a un precio súper peronista. Sí, para que los amigos ahí vayan, aprovechen una excusa para tomarse unas buenas cervecitas. A ver 10 mangos, ¿verdad? Te tomás una cerveza. Una cervecita, escuchás buena música y después, mirá, te vas tranquilo. Como quiere el intendente que te vayas a dormir, pero te vas a dormir con buena música. Sí, al intendente le vamos a rockear todo el domingo, así que no pasa nada. Así que bueno, pasaba este tema de Steve Ray Bogan. Y estamos saliendo en vivo y en directo para la gente de internet que nos está saludando desde El Salvador. Un fuerte abrazo para la gente de Centroamérica. Sí, que se entera del paso de lo que tenemos aquí por la zona. Todo nuestro... Y hacemos un intercambio cultural. Así que bueno, le mandamos un saludo grande y algún otro tema, lo que quieran, saludos, así no se olviden de nadie. Saludos, mandarle y a toda la gente que está mandando mensaje. Primero, ahora se me viene a la cabeza eso porque están mandando mensaje ahora, así que un saludo grande a todos los que sigan. Y nosotros nos mandamos, así que te confirmo ahora, nos mandamos con cámara y todo, así que después traemos lo que fue, lo traemos y queda rotando en el archivo del programa, lo que va a ser en Superfree. ¿El domingo? Uh, bueno. Ya acaba de grabar lo show de usted. Ya acaba de grabar lo show de usted. Buenísimo, bueno. Así que seguimos con nuestro tabela. Bueno. Bueno, a ver, ¿qué querés? Lo que quiere. Sorprendeme. Te sorprendo, bueno. Bueno, hacemos una de ron nacional. Dale. Suéve y no me beses por qué. Me destino de tu boca, porque te apunto con la tromba, le error y no me la van por. Vengo a ver, ¿qué querés? Vengo a ver con el bar del camón. Vengo a ver, ¿qué querés? Me empiezo con mis piernas. Capitando viente mejor El placardero Sigue subiendo en esa esquina Pero esa sombra no se moja Por ese amor de calla abajo Poder en bondies la que queda Me golpeas con el mar del cagón Me torpienzo con mis piernas Capitando viente mejor El placardero Que buen tema Qué lindo para estar ahí tranquilo En el sillón Ahí escuchando la radio Con la gente Estás en compañía de Bill Seville Si te enganchaste ahora recién Y te quedaste por la buena música Seguí acompañándonos que vamos A un pequeño corte publicitario Y enseguida seguimos charlando más con los chicos de Bill Seville Si no es una banda de rock o sos solista Subió el volumen de la FM 103.3 Y que suene tu música en el Arca del Rock Todos los viernes a las 18 horas En www.fmrockstarate.com.ar Comunicate con el Arca del Rock Al 437186 437186 Mensaje de texto Al 15586627 15586627 15586627 El Arca del Rock La mejor música de todos los tiempos En un solo programa Además, todas las fechas de los mejores recitales Todos los viernes a las 18 Por la 103.3 FM Rock Según la Organización Mundial de la Salud Una dieta balanceada consiste en el consumo de frutas y verduras Es por eso que elegimos Verdulería Uribe Estamos ubicados en Ganesio 1418 En Zárate Verdulería Uribe Ruedas y verduras especialmente seleccionadas El Arca del Rock Elige Verdulería Uribe Ganesio 1418 En Zárate Si lo que estás buscando Si lo que estás buscando es Atención Rapidez Y el precio justo No busques más Pistería Avenida La mayor variedad de pizzas y empanadas Abierto de lunes a lunes Y feriados De 19 a 2 de la mañana Pistería Avenida Avenida Mitre 1757 En Zárate Hacé tu pedido al 442727 Nextel Asterisco 3944 Pistería Avenida Si lo que querés es remodelar tu casa Acercate a Avertirme Navalle Lo mejor en Averturas de Luminio Chapa Madera estándar Y a medida Revestimento PVC A modulamiento de cocina Averturas Navalle Encontralo en Navalle 1852 En Zárate Para más información Comunicate al 43776 E-mail Averturas Sintiro Arroba Sintiro Punto Pistería Punto Pistería Punto A Averturas Navalle Si pedís presupuesto Seguro que compras Si de madera se trata Madera Fibravante SRL Maderas nacionales e importadas Tratamiento técnico para embalaje Utilizados para la exportación Madera Fibravante Único de representantes de Aislantes Isolantes Madera Fibravante SRL Atención Comercial En Zárate La Ría 1160 Comunicate al 424466 E-mail Fibravante SRL Arroba NET Punto Com Punto Ar Madera Fibravante SRL Lo mejor en madera SRL Arroba Ay, 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 tu eres el aire que a mí me llevas. Si lo tuyo es el rock, sintonizamos los viernes a las dieciocho horas en vivo y directo por FM Rock, ciento tres punto tres FM Rock. Gente, agradecidísimos de corazón y seguimos con la buena música de la mano de usted. Bueno, perfecto. Dejáme meter un chivito. Dale, mandá todo lo que quieras. No solo vamos a tocar el domingo, sino vamos a estar el primero de diciembre en Campana, dando una de las últimas fechas ya del año, porque se nos viene el año encima y ya está terminando el tour, así que vamos a estar tocando en mod con Santas Calaveras, que también tiene integrantes de acá de la ciudad de Zarate y es un terrible bandón. Ah, sí. Así que vamos a estar en mod, el primero de diciembre también, también en entrada 15 mangos, baratita, para disfrutar de dos bandas. Ya, cerquita de ahí es mi cumpleaños. Yo el 24, el 24 vamos a estrenar vehículos nuevos y vamos a darnos una vuelta también por la radio, aunque se caiga el lunes vamos a dar una vuelta, así, bueno, seguimos celebrando, ¿no? Porque siempre lo eclipsa el 24 en las fiestas y se acuerdan siempre para las fiestas. Ah, era tu cumpleaños, yo quiero festejarlo con buena música. Por supuesto. Así que bueno, gente, contentísimo y bueno, voy a seguir escuchándolas a ustedes un ratito. Dale. Si me acompañan. Bueno, vamos a mostrar, mirá, dejame decirte que vamos a mostrar una faceta que ni siquiera mostramos en vivo, ni nada por el estilo, pero... Ah, bueno, se viene de primicia la cosa. Sí, sí, por ahí la gente que nos conoce personalmente, la cala, la onda, pero también somos muy oyentes de folclore, así que si nos permitís vamos a salir del rock y vamos a tocar una zamba. Pero, ¿cómo no? ¿Viste qué raro? Vamos con zamba para olvidar de Daniel Toro. No sé para qué volviste, si ya empezamos a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, el mar va a ser recordar, la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero cantar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, la vez que me pongo a hablar. ¿Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada? Solo esta pobre canción La falta por mi cara Y hace tanto que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió contigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el dolor No sé qué venís buscando Llorando, llorando, mi amor Llorando, también en mi corazón En la verdad La fe es que al final Si este amor ya no queda nada Solo esta pobre canción La falta por mi cara Y hace tanto que te extraña Mi samba para olvidar Se mandaron con samba Ahora sí, se mandaron con samba Y todo, me va a gustito ¿Viste? Para los que querían escuchar algo bien de acá Folclore Los muchachos de Bill 6 le dieron el gusto Quiero hacer el Luis del temita ese Que sonaba porque no salió la grabación Y yo quiero que salga Quiero que salga porque sonó muy lindo Aquí en el estudio Así que bueno Para los que se engancharon ahora Van a tener la posibilidad De escuchar el tema ese Que hicieron en un principio El primero, ¿no? ¿Era? Sí, sí El tema de vos Bueno Vamos a ver ya ¡Gracias! 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 ya casi cerramos el programa con los chicos ahora viene la foto antes de que se vaya Jorge, así sacamos la foto con los chicos y vamos a un tema pedido que tenemos por ahí y ya después cerramos el programa con los amigos de Vinceville vehículo nuevo, un lujo el programa muchas gracias a todos y cerramos el programa con los pedidos de la gente y con los saludos de ustedes obviamente dale mortal gracias a todos, de vuelta a toda la gente de Zárate, de Campana, de todos lados que nos viene haciendo el aguante con esta gira que estamos haciendo bueno y de nuevo invitarlos para el 25 ahora el domingo porque va a ser seguramente el último show que hagamos acá en Zárate hasta el año que viene así que vamos a ir con todas las ganas de hacer un show demoledor para toda la gente que esté presente así que bueno, nosotros vamos a estar cubriendo para traerle material a los amigos de la 103.3 y para que los amigos del exterior lo sigan escuchando también por supuesto lo que es la banda saludo grande a toda la gente que mandó mensajes desde otro país bueno gente vamos con temas pedidos y después ya nos despedimos del Arca de Recuperar el día de hoy mortal saludos a todos que no es verdad de tu realidad porque todo lo perderá gracias por ver el día de hoy gracias por ver el día de hoy gracias por ver el día de hoy